El rival de Boca sufrió por estas postergaciones, después lo vamos a contar, un enorme prejuicio. Hace una cosa, mostrale rápido la pantalla porque me mata capocha. Rápido, si yo no lo matraje me hace y tiro. No empiecen a hablar de Bielsa en la pantalla porque ahora eso se pone mal, eh. Bueno, pero un minuto es difícil. ¿Por qué decimos que hay prejuicios para los equipos que juegan la Copa Argentina? Sí, ¿por qué? Porque gimnasia y tiro de salta... La yapoli agarraron los gines, ¿no? Más o menos, sí, yo ando afuera, después te cuento. 90% de su plantel, 90% de su plantel lo ha cambiado. Entonces, si gimnasia y tiro de salta... ¿Y quién tiene que hacer boca? Si jugaban ante mitad de año era diferente. Si jugaban en la fecha que tenían que jugar, gimnasia y tiro de salta tenían a sus mejores jugadores. Tenía, obviamente, una distancia terrible entre los mejores jugadores de la temporada anterior, que llegaron hasta los cuartos de final del torneo Federal A, y los que Boca hubiese tenido en ese momento o tiene ahora. Pero tenía un equipo consolidado, que llegó hasta los cuartos de final, que tenía su figura, que era Juan Martín Amieva, que tenía a Darío Sand en el arco, que era la otra figura del equipo, el hermano de Pepe Sánchez, arquero, y a Taja, quien hace tiro de salta, y tiene un equipo competitivo. Ahora es un equipo todo nuevo. Es todo un equipo nuevo. A lo mejor es mejor. Claro, pero se está conociendo. Siempre preparado. ¿Sabés qué? Está en el momento cúlmine de la pretemporada. Siempre preparado. Después no ha dirigido contra Boca. Alejandro Toledo es uno de los refuerzos más importantes. Hablamos de un futbolista que hizo inferiores en Boca, igual que Rivero, y que es íntimo amigo de Leo Jara porque nacieron en Corrientes. Esto, a grandes rasgos, tratamos de resumir en un minuto todo lo que tiene que ver con un equipo que trajo 16 refuerzos, que perdió a 15 de sus jugadores, y que llega a la Copa Argentina con un planteo y un plantel totalmente distinto al que iba a tener en la previa de lucho. ¿Cómo lo ves, Horacio, lo que está aplicando? ¿Dónde juega el equipo este? En Salta. ¿En qué división? En ese estilo. Torneo Federal, fue protagonista. No, eso es una información que debemos suministrar a la teleaudiencia. Arrancó así, Juan Pablo Chimino. Claro, que tenía de una manera el torneo federal. Llegó siete veces. Y llegó a cuartos de final del mismo. ¿Qué anotaste? Pensé que estabas tomando nota de lo que decía Juan Pablo. Estás comprando a 17.55. ¿Podemos traer a la gente lo que hiciste con la hoja? Sí. Formé el equipo de la selección argentina. Pero está hablando de Ginés y Tiro. Está hablando de Ginés y Tiro de Salta. Bueno. Gracias, Juan Pablo. No, por favor. Lo último. Y te perdimos, perdón, por la falta de respeto del compañero. No te puedo afrontar como el pelota parada, porque son todos nuevos. Y es que todavía, imagínense, es un equipo totalmente nuevo. La damos rápido. Leisa, Erenú, Erenú, Villariño, Subinícar, que jugó en Colón, Fabio Giménez, el único salteño del equipo, López Macri, lo recuerdan el Instituto. El Instituto, López Macri, lo ganó en todo el país. Agüero, Alba, Alba, que es el único que jugó contra Boca con la camiseta de Guaraní, Antonio Franco, jugando en la Copa Argentina del 2015, ganó Boca 4 a 0. Rivero y Toledo que hicieron inferiores en Boca. Esos son los 11, Ginés y Tiro, un equipo totalmente nuevo para jugar contra el Senéis en Copa Argentina. Hacemos la pausa, ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!